Esta hora se genera información de interés en torno al desarrollo de la cumbre sobre la migración en México. Allí está nuestra compañera enviada especial, Indira López, y nos comenta. Adelante, Indira. Sí, gracias, José Manuel, por este contacto informativo. Lo establecemos hasta ahora cuando está en desarrollo el encuentro de Palenque por una vecindad fraterna con bienestar. Le mostramos al pueblo de Venezuela la foto oficial de este encuentro que suma las voluntades políticas de los mandatarios de América Latina y del Caribe para construir soluciones, para construir políticas públicas que vayan a favor de la población migrante, de la movilidad humana. Las causas que la producen también son atacadas en este encuentro y en esta voluntad política a la que ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está allí también en la fotografía oficial que hoy le da la vuelta al mundo como país que ha tenido esta iniciativa para ayudar, para comprometerse en una agenda que pueda permitir la construcción de soluciones conjuntas. Está también el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Está el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel. Está el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. La presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, así como también el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Una fotografía que da cuenta al mundo de la voluntad política para atender a la movilidad humana que se genera dentro de todo el continente latinoamericano y caribeño. Este es un encuentro, el encuentro de Palen, que busca la cooperación a través de la construcción de esta agenda regional de buena vecindad para sumar los compromisos en la garantía de los derechos fundamentales, del respeto a la Carta de las Naciones Unidas, así como también del respeto al derecho internacional. Cuatro pilares de diálogo están previstos en este encuentro. El primero de ellos, las estrategias regionales de desarrollo. Cada nación va a estar poniendo sus capacidades, también poniendo lo que tiene que ver con sus propuestas para esto. También se van a estar estudiando las causas que producen la movilidad humana. Asimismo, está previsto lograr vías ordenadas para la movilización y lo que tiene que ver con la gestión coordinada para los flujos migrantes. Recordamos que 1.268 muertes se han producido en los pasos fronterizos durante el año 2022. De los 281 millones de migrantes que tiene el mundo, 74 millones están en Latinoamérica y el Caribe. Ha venido en crecimiento durante el año 2022 y el año 2023. Por eso está este encuentro de Palenque por una vecindad fraterna y con bienestar para poder atender todos estos problemas que se suscitan precisamente desde el punto de lo que tiene que ver con las coyunturas económicas, políticas, sociales, particularmente los bloqueos. También las medidas coercitivas unilaterales que van directamente al corazón de las economías. han producido estas migraciones o estas movilizaciones en mayor número durante el año 2022-2023. También lo que son los desplazamientos y las faltas de oportunidades. Todos estos aspectos están en la mesa en este momento cuando los mandatarios están dándole todo un encuentro, se están dando todo un repaso, están dando análisis coyunturales a esta movilidad humana para también tener estas soluciones coyunturales y se trata precisamente de darle un carácter humanista, de darle una visión social a lo que ha sido esta migración o esta movilidad humana que ha venido en aumento durante el año 2022 y 2023, decía el presidente López Obrador el día de ayer, que está muy optimista porque la voluntad política de los presidentes ha sido precisamente uno de los factores fundamentales que han permitido este encuentro de Palenque. Precisamente venimos nosotros también en un trabajo especial que hemos preparado sobre este encuentro de Palenque por una vecindad fraterna con bienestar y se lo queremos mostrar a ustedes para que veamos todo el esfuerzo que hacen los mandatarios de la región. Adelante. El mundo vive una crisis social, económica y ambiental que ha provocado una movilidad humana masiva y plantea desafíos sin precedentes para la comunidad internacional. A la fecha se tiene un registro de más de 281 millones de personas migrantes en el mundo, mientras que en América Latina y el Caribe se registran más de 74 millones. Los flujos migratorios en la región circulan en dos rutas principales. La ruta norte, que comprende desde el norte de Sudamérica hasta Norteamérica, que registra en 2022 más de 2.57 millones de personas que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos. Y la ruta sur, que en 2023 ha transitado cerca de 425 mil personas por el Estrecho del Darien. Para buscar soluciones, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, convocó el encuentro de Palenque, donde están presentes los presidentes de América Latina para construir políticas coordinadas, acuerdos de buena vecindad, luchar contra la pobreza y por el bienestar de los pueblos. En el centro del debate está garantizar una vida digna para todas las personas que habitan y transitan en la región. El encuentro se celebra en la zona arqueológica de Palenque, bajo un enfoque humanista que atienda las asimetrías y causas estructurales del problema migratorio, partiendo de las ciudades de los pueblos. Se va a llamar el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar, para tratar el tema migratorio, porque nos preocupa bastante. Y tenemos que buscar opciones, atendiendo las causas, para que la gente tenga opciones, tenga posibilidad de quedarse en sus pueblos, porque tenemos que llegar a acuerdos. Lo podemos lograr entre todos, para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos, dando opciones, protegiendo. Allí lo teníamos, es parte del trabajo especial que presentamos para ustedes, en el contexto de esta cumbre de Palenque, que busca una atención con una mirada social y con un enfoque humanista. Con esta información, nosotros vamos a devolver el contacto al estudio. Contigo, José Manuel, adelante. Sí, gracias, José Manuel, por este nuevo contacto informativo. Informamos también al pueblo de Venezuela, que a esta hora ya los presidentes, primeros ministros y cancilleres, han comenzado las deliberaciones, que van a dar cuenta de lo que será esta agenda concreta de acción. Un documento regional que va a permitir darle mayor posibilidades a la población migrante, así como también estudiar las causas de la movilidad que se da en nuestra región. Han deliberado sobre las causas que producen la movilidad humana, se han dado cita para debatir los efectos nocivos de los bloqueos económicos, los desplazamientos forzados, así como también la ausencia de políticas que permitan el desarrollo de los pueblos en sus propios países. Han puesto el acento en dar la batalla contra la lógica prohibicionista y coercitiva que construye muros y que militariza, pero que no invierte en aspectos sociales que brinden oportunidades a los migrantes. Se refieren a los países que tienen mayores poderes económicos y que reciben también a la población migrante. También se ha puesto en el tapete la contribución de esta población con su fuerza de trabajo al logro de los objetivos sostenibles de la Agenda 2030. Es una agenda regional unificada por los derechos humanos fundamentales, con una visión humanista, social, de respeto a los derechos humanos plenos y fundamentales de la población migrante. Se construye así este acuerdo regional de buena vecindad en la región. Desde México se avanza hacia un plan concreto de acción que tiene como base la lucha contra la pobreza, el respeto a los derechos humanos, a la Carta de las Naciones Unidas, también el respeto al derecho internacional. La voz del presidente Nicolás Maduro también está presente para la defensa de los connacionales y para la defensa también del derecho internacional. A esta hora ya los cancilleres están ya saliendo de esta reunión. Se espera que pronto en los próximos minutos se dé entonces ya este veredicto oficial de este acuerdo de buena vecindad en la región latinoamericana y caribeña para abrazar a la población migrante. Es parte de la información que podemos ofrecer hasta ahora y con ella devolvemos el contacto contigo. Adelante, José Manuel. Gracias a Indira López, quien nos comentó sobre el desarrollo de este encuentro de Palenque por una vecindad fraterna y de bienestar para todas y todos. Tendremos nuevos contactos informativos para conocer cuál es el estado de las conclusiones y las propuestas que surjan de este encuentro en el cual participa el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Gracias por su atención. Estás viendo a todo motor por Venezuela. Nosotros seguimos conociendo a muchísimas más personas que trabajan en todo motor por Venezuela y justamente ustedes pueden ver a traer los pantallones a la nave de televisión que nos vinimos a conocer a nuestros emprendedores de tour Palocor porque, bueno, ellos se encuentran acá brindando este servicio, estos tours que hacen desde esta localidad, Higuerote, municipio de Orión, en el estado Miranda. Le damos la más cordial bienvenida a Catiusca Pérez, quien es emprendedora. Muchísimas gracias, Catiusca, por estar con nosotros. Explíquenos, bueno, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Obviamente estamos haciendo turismo, pero ¿cuáles son esos servicios que ofrecen ustedes como operadores turísticos? Bueno, nosotros ahorita estamos emprendiendo en este momento trayendo personas desde Caracas en un bus con aire acondicionado en costos bastantes económicos, con desayunos y almuerzos en lancha rápida. Estamos hablando de esta lancha, de esta embarcación donde estamos ahorita aquí trasladándonos a la playita. ¿Aproximadamente cuántas personas pueden trasladar? 10 personas, la capacidad para 10 personas, pero tenemos otras lanchas también donde podemos traer más personas. Excelente. Entonces, estamos ahorita emprendiendo en este, en el nombre de Dios, que todo no vaya bien, pero vamos a todo motor. ¿A través de las redes sociales? Claro que sí, bueno, a través de las redes sociales, ¿cómo las personas que te sintonizan a esta hora te pueden, bueno, ubicar y pueden ver también todos los paquetes y los servicios que ustedes ofrecen? Por turbarlobión, arroba, en la página de isla. Además de esto, ¿es destino? ¿Tienes buches? ¿Tienes otros destinos también que puedan disfrutar? Sí, también viajamos para la isla Tortuga. Próximo vamos a estar nuevamente en la isla Tortuga. Ya estamos en el 2016 viajando para la Tortuga, haciendo viajes. ¿Tú crees que con esta implementación que tienen ustedes de llevar el turismo a su máxima potencia, pueden, bueno, se puede seguir generando y produciendo ese crecimiento para Venezuela? Sí, yo pienso que sí. Yo le apuesto a Venezuela. Yo sigo apuntándole a Venezuela. De hecho, estamos también con un restauroncito en Valle Seco. Ahí está el restaurante Puerta del Mar y La Quesada con excelentes precios. Se quieren comer la mejor empanada y el mejor pescado frito. Vayan allí. Tenemos solamente cinco meses, pero visítenos y verán. Y también podemos darle la información allí sobre los viajes en las lanchas de Turica. Justamente estamos llegando a un sitio muy puntual, ¿correcto? ¿Dónde más o menos estamos ubicados? La playita. La playita. Ok. Aquí, bueno, hay otros operadores que también los visitantes cuando lleguen o los turistas pueden también ser atendidos, ¿no? Por otros operadores. Exacto, sí. Bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí con Catiuca con todo el equipo. Venimos a conocer más de estas potencialidades turísticas que ofrecen estos espacios. Ellos, como operadores turísticos, que se encuentran trabajando a todo el motor por la zona. Nosotros vamos a ver un poco más cerca estas playas para seguir descubriendo más de lo que ofrecen ellos acá. Establecemos este contacto en directo para compartir imágenes de lo que se desarrolla en este momento en México en cuanto al desarrollo de este encuentro de Palenque por una vecindad fraterna y de bienestar en la cual participa el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y que atiende además a los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas migrantes de América Latina y el Caribe. Veamos. Así es. Noveno, solicitar a los países de destino la ampliación de las vías regulares, ordenadas y seguras de migración con especial énfasis en la movilidad laboral y promover la reintegración y el retorno de los trabajadores temporales. Noveno, instar a un diálogo integral sobre las relaciones bilaterales entre los países de origen, tránsito, destino y retorno. Décimo, fortalecer el trabajo coordinado con los organismos internacionales para atender a las personas que se encuentren en necesidades especiales de protección en su trayecto de movilidad humana, priorizando mujeres, niñas y niños. Onzabo, profundizar las relaciones de cooperación sur-sur y triangular en la región, encaminadas a fortalecer las políticas migratorias con un enfoque de derechos humanos, con miras a un tránsito seguro, protegiendo a las personas frente a actividades ilícitas. Doce, continuar el diálogo franco y al más alto nivel sobre estos asuntos y acuerdos a través de un grupo de trabajo a cargo de las cancillerías con miras a la implementación de soluciones, con una estrategia de intercambio de información y de acuerdo a la legislación de cada país. Trece, vincular estos acuerdos con el encuentro de alto nivel sobre migración y desarrollo en América Latina y el Caribe, propuesto por Colombia y México, que integre los mecanismos regionales y subregionales, a realizarse el primer trimestre de dos mil veinticuatro. Los jefes de Estado y de gobierno acordaron agregar una cápita adicional que lee proponer a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a sostener en el menor tiempo posible un diálogo integral sobre sus relaciones bilaterales. Esto es lo que se acordó, señoras y señores. Quiero ofrecer la palabra a algunos de los cancilleres que me acompañan, por si quieren agregar algo o hacer algún alcance a lo que he expresado. ¿No es así? Sí, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mary Munillo, vicepresidente de Costa Rica. Realmente aplaudimos la iniciativa que tuvo el señor presidente Manuel López Obrador de poder reunirnos para poder abordar, articular y sobre todo en una mesa de diálogo gestionar lo que es mejor para una problemática regional con quienes conforman la región. Entonces, para nosotros realmente este no solo es un avance, sino que esperamos como pueblo que también padece de este, digamos que, problemática regional y que tiene la costumbre de abrigar como nacionales a los migrantes en tránsito, poder seguir gestionando en conjunto con las demás poblaciones soluciones sostenibles en el tiempo. Agradecemos nuevamente la hospitalidad de este bello país y esperamos seguir gestionando en conjunto este tipo de articulaciones. Señor vicepresidente. Buenas tardes, soy Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. Hemos venido a este encuentro con los países hermanos de la región atendiendo la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador y de este cuansiller la señora Alicia Bárcenas. Creo que la declaración de Palenque que hemos suscrito los jefes de Estado, de gobierno, así como los jefes de misión que hemos atendido la convocatoria marcará un antes y un después en las políticas relacionadas con la migración. Hemos abordado principalmente el tema de la migración forzada. Todos ustedes son testigos de las dramáticas historias que se narran en los distintos medios de comunicación sobre ese calvario de las familias migrantes, especialmente aquellas que van acompañadas de menores de edad. en El Salvador asumimos esa responsabilidad como Estado y decidimos atacar las causas estructurales que generaban la migración en El Salvador. Cuando el presidente Bukele asumió el cargo El Salvador tenía un promedio de 300 salvadoreños que salían todos los días de nuestro país y era la situación de precariedad en las comunidades la cual se vio agravada por un último disparador de la migración que fue la violencia de las pandillas que asolaban nuestras comunidades. Hemos atacado esas dos causas estructurales tratando de generar proyectos productivos especialmente en la zona agrícola porque la mayor parte de nuestra migración venía de las zonas rurales. Y hemos también desarrollado el plan control territorial que nos ha permitido sacar de las calles limpiar de las comunidades a los miembros de esas estructuras criminales. Y ahora El Salvador después de ser el país que tenía la más alta tasa de homicidios en el mundo tenemos más de 423 días con cero homicidio. Y de los retornados que llegaban desde México en aviones y en autobuses por centenares en el último envío... En la participación de representantes jefes de Estado de Gobierno cancilleres de distintos países de América Latina el Caribe que están presentes así como el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro tras la convocatoria del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en este encuentro de Palenque por una vecindad fraterna y con bienestar abordando soluciones y atención a las y los migrantes de la región Más adelante tendremos otros detalles en torno a estas conclusiones que se han emitido de esta cumbre sobre la migración que se desarrolla en México Por lo pronto le invitamos a seguir en sintonía de Venezolana de Televisión Espacio dedicado al comandante Hugo Chávez y a su legado histórico Compañeras compañeros camaradas compatriotas las invitamos los invitamos a su programa La Voz de Chávez esta semana dedicado a Puerto Rico Libre para el conversatorio tenemos la presencia del camarada nuestro americano Julio Muriente no se lo pierdan Venezolana de Televisión Revolución estamos aquí en la segunda calle nos va a cañar en la calle con Cristo estamos con la Sanabalena Saldina todavía en temporada de diciembre que ya viene el camino todavía la gente come pescado y seguirá con el dos pescados antes que llegue la semana santa gracias al presidente bolivariano Nicolás Maduro Moro seguiremos con la jornada de pescado con la asistencia viniendo agradecerle a nuestro presidente Nicolás Maduro por toda la atención que viene dedicando en este caso es lo de la atención que es pecado la feria estamos ubicados en la parroquia Santa Rosalía en la comunidad de la quinta cabe destacar que es un consejo comunal indígena que está ubicado en la parte más alta de la costa de difícil acceso la caravanera Sardina está llegando a los lugares más recónditos del país y a los estados más vulnerables así como va a llegar aquí a nuestra Igna Guayú en el territorio de la Cota 905 parte alta luchando por una mejor comunidad y nos vamos a beneficiar todos los seres humanos que vivimos aquí dándole las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro que viva la revolución de las tradiciones de Venezuela hay mucho que conversar están llenas de la historia y el calor del pueblo de punta a punta nuestra tierra está colmada de ricos sabores de ritmos poderosos y de la belleza inolvidable de la tierra desde occidente con sabor a gaita a chivo en coco a carato canela se siente el calor del sol y la protección de la chinita y la divina pastora en oriente es el mar el más bonito donde se baila pájaro guarandón eso sí se come pescado frito 5 de la tarde 3 minutos regresamos a México con nuestra compañera enviada especial Indira López Colombia a señalarle al mundo que eso que llaman la selva es un ente nuestro a esta hora están las deliberaciones y las intervenciones de los cancilleres de los 11 países que han participado acá en el encuentro de Palenque escuchemos al canciller de Colombia como cuelgan en los árboles hemos descubierto una de las mafias una industria pecaminosa horrible de esta manera que allá voy señora canciller vamos a proteger ese sujeto de derechos que es la selva la selva nuestra de allí ya le propondremos a los demás algunas iniciativas lo otro es que en el último punto se reitera que de todas maneras se celebra la conferencia latinoamericana de migración porque la migración no comienza en el tapón del Darién estamos estamos sorprendidos por las nacionalidades que comienzan a aparecer gente de Bangladesh gente de la China grupos importantes y es una preocupación que tiene Brasil y que tiene Chile y que tiene Ecuador y naturalmente que la tiene Venezuela antes no se hablaba sino de migración sin el origen de migración y hay que establecer el origen el paso medio y por qué se va a donde se va son tres fases que tenemos que analizar conjuntamente y hacerlo tan rápidamente como han acontecido los hechos en Venezuela cuando el presidente Petro se posesionó Colombia no tenía relaciones con Venezuela casi que no reconocía después de una política estúpida a Venezuela y fíjense ustedes en lo que va después de aterrizar y establecer la realidad lo que ha sucedido en el último año y medio en Venezuela el mundo entero lo está aplaudiendo ahí vimos al presidente Maduro en esta conferencia integrado y lo otro que yo creo que es fundamental Haití ya combine con el primer ministro de Haití voy en noviembre a Haití no colectivamente Colombia la república de Colombia que tanto le debe y que tanto daño algunos le causaron estamos precisamente rescatando yendo a Haití nuestra historia de allá salió Bolívar de allá salió Miranda con nuestra bandera de allá liberaron a los esclavos y hoy fíjense lo que está ocurriendo entonces va a ser una visita primero de solidaridad segundo de reconocimiento y naturalmente de apoyo y vamos a convertirnos en cabeza de playa con los países hermanos para darle la mano a Haití a la que tanto le debemos está bien que surjan unas iniciativas Kenia lo que ustedes quieran pero no Haití es nuestra la vamos a abrazar y la vamos a proteger todo lo demás está escrito yo lo aplaudo agradezco la invitación al presidente López Obrador a la magnífica canciller que ya me va a tocar yo no sé prácticamente el teléfono lo tenemos abierto diariamente pero eso es así como se hace hoy la gestión diplomática decía el secretario general en Naciones Unidas el secretario general de Naciones Unidas en la asamblea general dijo los hechos hoy van a una velocidad tremenda las instituciones no tenemos que naturalmente actualizar nuestras instituciones y eso se hace a través de mecanismos de conversación como el que culminamos en el día de hoy muchísimas gracias señora canciller muchas gracias en nombre de la presidenta Xiomara Castro y en nombre de Honduras el presidente Andrés Manuel López Obrador por esta gran iniciativa la canciller Alicia Bárcena creo que en el fondo lo importante de esta gran iniciativa ante otros mecanismos que se han sostenido de diálogo entre países sobre el tema migratorio es que ubica realmente a los países que estamos sintiendo sufriendo y los que las causas provocan estos movimientos tan enormes que han crecido a que países como en Honduras ahora de tres mil personas por de trescientas personas por día se pase a tres mil personas por día de diferentes nacionalidades y que en este último año hayan pasado por el país más de trescientas mil personas que cruzan Honduras en este caso esta iniciativa es importante porque convoca precisamente a países como Venezuela que de hecho sea de paso para Honduras es importante y vemos como muy positivos los avances que ha tenido las conversaciones con los Estados Unidos de América para disminuir los problemas que surgen del bloqueo y de estas medidas unilaterales que precisamente el comunicado aborda temas muy importantes ese llamado también a que se aborde el tema de Cuba con los Estados Unidos que también implica problemas fundamentales por los que surgen grandes números de migrantes de estas naciones hermanas o el tema de Haití es lo que ya lo decía el canciller de Colombia así que es una visión integral de toda la problemática migrante y que nos permite atenderlos la presidenta Castro recientemente visitó la frontera sur de los Estados Unidos y su preocupación en el gobierno de Honduras para atender este tema y el tema de fondo de las niñas y niños que también migran y constituyen más de una sexta parte de los grandes números de flujos migratorios que están viviendo sobre todo los países hermanos de América Latina y Centroamérica así que felicitamos de nuevo esta iniciativa la presidenta Castro se ha comprometido ahora que Honduras asuma la presidencia de CELAC y del SICA para que este tema sea uno de los principales pilares de atender como los temas de la política de nuestros países así que de nuevo gracias a México gracias a Palenque por la hospitalidad y por esta serie de decisiones que se marcan en el comunicado que dará pasos muy importantes a atender no solo las consecuencias sino las causas profundas que van ligadas también a temas como el desarrollo agrícola la seguridad alimentaria y el desarrollo de nuestros pueblos temas que estamos compartiendo y trabajando mucho muchas gracias canciller muchas gracias bueno muchas gracias primero al gobierno de los Estados Unidos mexicanos a su canciller a su presidente el día de hoy hemos estado viendo como nuestros presidentes nuestros mandatarios han estado discutiendo este tema trascendente y trascendental en nuestra América Latina que trató por mucho tiempo de ser instrumentalizado para atacar países incluyendo este como Venezuela la migración nosotros siempre hemos dicho lo hemos levantado nuestra bandera que la migración es un fenómeno que debe ser atendido de manera correcta de manera acorde al derecho internacional de manera de respeto a los derechos humanos y bajo ningún concepto debe ser instrumentalizado con fines políticos creo que el día de hoy marca un punto de inflexión cuando hemos visto los mandatarios comprometerse en este documento en esta declaración donde se enaltece una serie de puntos sumamente importantes primero de ellos trabajar para derrotar y mitigar el origen que causa la migración irregular de ciudadanos y ciudadanas en nuestra América Latina y en el Caribe allí queremos significar el apoyo que hemos tenido de todos los mandatarios y jefes de Estado y gobierno en condenar las medidas coercitivas unilaterales como uno de los elementos más perniciosos en el momento de generar la migración irregular en nuestro continente igualmente hemos visto con beneplácito como los distintos gobiernos se han comprometido a un trato digno de los migrantes un trato acorde a los derechos humanos que al final es lo que nos interesa nuestros ciudadanos y ciudadanas y finalmente también hemos discutido y hemos desnudado como la mercantilización de este fenómeno de la migración ahora se combina con el tema de las bandas criminales y organizaciones delictivas que han estado también lucrándose con el tema de la migración así que bajo estos elementos que son muy importantes y marcan lo que es la tendencia de la migración en nuestra América creo que el día de hoy repito hemos dado un paso nuestro presidente nuestro mandatario nuestro jefe de Estado han dado un paso importante en separar de la ideologización de el uso político de la migración y proteger sobre todo a nuestros migrantes en América Latina creo que a partir de hoy se genera una agenda creo que es lo más importante una agenda de trabajo sumamente intensa entre todos nuestros gobiernos comprometidos como lo hemos hecho en esa declaración que nos ha dicho nuestro presidente y atender bueno precisamente primero las causas y atender a nuestros migrantes que se desplazan por toda América entendemos la dificultad que ha causado en todos nuestros países la promoción el estímulo a la migración que también ha sido ocasionado desde los países de acogida sobre todo Estados Unidos que ha diseñado políticas erráticas en materia de migración y también ha sido uno de los elementos que hemos visto en la declaración pidiendo precisamente a los países de acogida una política más cónsona con los derechos de los migrantes y una política más coherente en materia de migración en general así que bueno nuevamente canciller muchas gracias gracias al presidente López Obrador gracias a México gracias a todos nuestros colegas y felicitaciones a nuestro presidente que han estado trabajando arduamente toda la jornada de hoy muchas gracias allí teníamos a los cancilleres que han venido interviniendo en este encuentro de Palenque y precisamente el canciller venezolano hablaba sobre la denuncia contra la instrumentalización de la migración con fines de lucro además con fines políticos y el compromiso que se tiene en toda la región para la garantía de los derechos humanos de esta población en una voluntad política que hoy se consagra aquí en Palenque es parte de la información y con ella devolvemos el contacto adelante y esta hora se genera información sobre el desarrollo de la cumbre sobre la migración y la movilidad humana en México Indira López nos cuenta si gracias José Manuel por este contacto informativo nosotros seguimos dando cobertura al encuentro de Palenque por una vecindad fraterna con bienestar se reúne a esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros con el presidente de la República de Colombia Gustavo Petro justamente en este contexto donde han participado en la construcción de políticas para la protección del pueblo migrante vemos allí en las imágenes como esta reunión fraterna que es acompañada además por la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro de la comitiva venezolana el canciller Iván Gil además de las autoridades del gobierno del presidente Petro damos allí entonces lo que ha sido esta consolidación de las relaciones entre Colombia y Venezuela que renacen con el pensamiento bolivariano de integración de amistad de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de cooperación y de reconocimiento mutuo allí en las imágenes esta reunión de los líderes políticos repasan además la agenda bilateral que se ha consolidado a través de algunos acuerdos medulares y queremos citarlos como el comercio la migración la seguridad fronteriza en los más de 2.200 kilómetros que unen a las dos naciones apostando a la cooperación a la integración para consolidar los avances significativos de ambos pueblos precisamente ambas naciones por voluntad política de sus presidentes han avanzado de manera correcta en la regularización del flujo migratorio a través de las instituciones y con ello la movilidad segura en la frontera nos referimos a que han tratado este tema con un enfoque humano social también de caracteres y se quiere respetuoso dentro de lo que ha sido el reencuentro entre Colombia y Venezuela y esto se ha traducido en seguridad para la población la garantía de sus derechos fundamentales el buen trato las oportunidades de empleo de desarrollo recordamos que en Venezuela se han asentado más de 6 millones de hermanos y hermanas colombianas que gozan de sus derechos a plenitud con justicia social un tema por demás muy acorde a lo que se da acá en el encuentro de Palenque por una vecindad fraterna con bienestar igualmente ambos mandatarios han repasado la agenda de carácter económico se registran victorias tempranas desde el acuerdo del alcance parcial de naturaleza comercial número 28 que se firmó precisamente para darle un nuevo matiz una nueva onda de desarrollo a lo que ha sido las relaciones comerciales se dio paso a la macrorrueda binacional Venezuela Colombia en el año 2023 que cerró este mes de septiembre con más de 900 empresarios colombianos y venezolanos que también concertaron más de 1590 citas de negocios una demostración de la unión de los pueblos por los intereses comunes con el reconocimiento mutuo que apuesta a dinamizar el aparato productivo a través de la agenda económica bolivariana y sus 18 motores dando impulso además a la ley de exportaciones no patroleras para promocionar el intercambio entre ambos países de esta manera se celebró este primer año del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones que se vio entorpecida por años motivado a los intereses que se dieron para desestabilizar la democracia en Venezuela con respecto a la macrorrueda binacional Venezuela Colombia 2023 el presidente Nicolás Maduro expresó en su oportunidad que es un gran logro del trabajo que estamos haciendo de manera mancomunada el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela para abrir las puertas de las fronteras las puertas del comercio las puertas de la inversión asociada al capital colombiano en Venezuela y del capital venezolano en Colombia la paz y la unión perpetua de Colombia y de Venezuela la construimos hoy echando bases económicas poderosas lo manifestó el presidente Nicolás Maduro en su programa con Maduro más del 2 de octubre del año 2023 acciones que dan paso entonces al renacimiento de la esperanza de la unidad de los pueblos de Colombia y de Venezuela bajo el entendimiento bajo el diálogo fecundo que se promueve y que permite además la construcción de la felicidad social de los pueblos es parte de una agenda bilateral que se ha venido fortaleciendo justamente en este momento han puesto también como ejemplo lo que ha sido estas relaciones de entendimiento entre ambas naciones para regularizar el flujo migratorio en ambas fronteras una frontera viva que se mantiene permanentemente en crecimiento y en desarrollo económico y también en la garantía de los derechos fundamentales para el desarrollo y el bienestar de los pueblos tanto de Colombia como de Venezuela es parte entonces de lo que se vive hasta ahora aquí en el encuentro de Palenque por una vecindad fraterna con bienestar con esta información nosotros vamos a seguir acá en este encuentro porque se siguen dando declaraciones se siguen dando oportunidades para que los mandatarios que han participado 11 naciones que con voluntad política han respondido al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para construir ese acuerdo de vecindad que ha tenido entonces como bien y como centro el respeto a los derechos humanos fundamentales de la población migratoria lo veíamos entonces en las declaraciones de la canciller de Bárcenas precisamente en lo que ha sido esta importante participación de los mandatarios venezolanos nosotros vamos a continuar dándole entonces cobertura a esta participación y vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro desde que llegamos a este encuentro histórico para tratar los temas de la buena vecindad del bienestar de la convivencia de la migración hemos tenido una jornada bonita que empezó conociendo todos los sitios sagrados del pueblo maya aquí en Palenque y conociendo de primera mano con la explicación del experto presidente López Obrador toda la historia gloriosa de la civilización maya de la cultura maya de verdad que nos vamos impregnados de la grandeza y la hermosura de esta historia que le pertenece a ustedes a México a Centroamérica pero nos pertenece a todos en nuestra América luego tuvimos una jornada de casi dos horas y media de conversación debate sobre todos los temas que tienen que ver con el desarrollo económico social sobre las causas de la migración en América Latina ahí tuvimos una importante intervención explicando las causas vinculadas directamente a las sanciones criminales inmorales que se han aplicado contra Venezuela desde el año 2015 2015 16 17 18 más de 930 sanciones ilegales mal llamadas sanciones medidas coercitivas unilaterales diría yo medidas extorsionistas torturantes unilaterales nuestro pueblo ha resistido como saben ustedes y ya nuestro pueblo va saliendo adelante con esfuerzo propio el año pasado tuvimos un primer nivel de crecimiento económico del 15% sobre todo creciendo la economía no petrolera paso a paso con esfuerzo perseverancia unión nacional paz interna estabilidad política este año dice la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional que vamos a estar por encima del 5% del crecimiento de la economía real producto de la estrategia económica enfrentando una economía de guerra medidas de guerra contra la economía del país y tratando de ir mejorando las condiciones de nuestro país recientemente hubo un conjunto de medidas de llamadas de flexibilización de las sanciones ilegales hoy hemos recibido un apoyo unánime de todos los gobiernos y países participantes para exigir el levantamiento de todas las sanciones sobre Venezuela un levantamiento completo total y permanente hemos recibido un apoyo completo total y permanente también de los países y gobiernos asistentes agradecemos mucho hemos aprendido mucho hemos intercambiado se ha aprobado como ustedes ya conocen un plan de acción concreta Venezuela se incorpora al plan de acción concreta del encuentro de Palenque con todos los hierros con toda la fuerza felices estamos aquí está nuestro embajador comandante Francisco Javier Arias Cárdenas nuestro canciller el profesor Iván Gil toda nuestra delegación mi esposa Silvia Flores y le agradecemos pues a todos ustedes nosotros tenemos un gran compromiso y así lo dije con América Latina y el Caribe tenemos un gran compromiso por el trato digno humano de nuestros migrantes compartí una cifra importante de cómo influyeron de manera directa la guerra económica de las sanciones criminales sobre las condiciones de vida de Venezuela y cómo eso disparó por primera vez en la historia una migración fundamentalmente económica una primera oleada de migrantes hacia el sur Colombia Ecuador Perú Chile y otros países y luego estamos ahora ante la presencia de una segunda oleada donde la gran inmensa mayoría de esos venezolanos han tomado dos caminos unos regresar a Venezuela y otros ir hacia el norte más o menos unos dos millones trescientos mil venezolanos salieron desde el año dos mil quince hasta el año dos mil veintitrés desde el año pasado desde la pandemia tendría que decir dos mil veinte dos mil veintiuno empezó a haber una migración en reversa de regreso de venezolanos perseguidos maltratados por la por la campaña mediática en muchos países del sur sobre todo y regresaron a ser atendidos en medio de la pandemia en nuestro país y el año dos mil veintidós fue el primer año donde hubo más migración reversa regreso de venezolanos que salida este año vamos en las mismas condiciones mientras se va recuperando la economía de Venezuela Venezuela está en condiciones de reversar toda la migración o buena parte un porcentaje altísimo de esa migración así lo dije ahí levántense todas las sanciones de manera permanente total y completa sin extorsión sin chantaje sin condicionamiento y Venezuela así me comprometo en menos de un año está revirtiendo todas las causas y toda esta situación así se lo dije al presidente López Obrador nosotros somos gente de palabra somos revolucionarios bolivarianos me alegró mucho escuchar de varios discursos la cita de nuestro libertador Simón Bolívar la invocación de nuestro libertador Simón Bolívar uno se siente muy orgulloso aquí en México aquí en este territorio maya en la nación maya escuchar a Bolívar citado por varios mandatarios presidente López Obrador por varios jefes de delegación invocar a Bolívar para invocar la unión la unión para el desarrollo la unión para la solución de los problemas la unión para gestar un modelo propio latinoamericano y caribeño de desarrollo de inclusión en ese camino estamos tenemos que reconstruir completamente los caminos originales de los libertadores pero tenemos que construir nuestros propios caminos nuestros propios caminos de reunión de encuentro y de nueva unificación de toda nuestra América de América Latina y el Caribe y creo que este encuentro convocado aquí en Palenque territorio maya ha sido un paso adelante en el camino correcto de reunificar nuestra América muchas gracias y que viva México gracias a todos escuchamos entonces al presidente Nicolás Maduro quien felicitaba este encuentro de Palenque además ha dicho que las medidas coercitivas unilaterales han afectado severamente las economías de América Latina en especial la de Venezuela ha dicho que Venezuela se está recuperando con un esfuerzo propio así lo ha ratificado en suelo a Azteca y ha dicho que en un año si se levantan todas las sanciones y todas las medidas coercitivas unilaterales también Venezuela puede tener de retorno a toda su migración y ha tenido también la posibilidad con el plan vuelta a la patria de retornar a más de 300 mil con nacionales ha sido un año de crecimiento económico y seguirá siendo un año de crecimiento económico para Venezuela y de felicidad social construida desde el esfuerzo propio es parte de la información que manejamos a esta hora desde Palenque acá en Chiapas y con ella devolvemos el contacto al estudio adelante